¿Cómo te encuentras, Leonardo? Súper contento de estar aquí en México y aquí en Monterrey, porque de verdad que agradecido también de que ustedes me den ese espacio para poder mostrar más mi música a todo el pueblo mexicano. No, bueno, estamos encantados de tenerte aquí en el estudio. Y antes de que nos platiques sobre tu sencillo que lo acabas de lanzar, que es una continuación y que nos hables a detalle, me encantaría que nos platiques cómo nace tu amor por la música, cómo fue estar ahí en Colombia, donde se escucha mucha música, que son muy buenos músicos, que hay muy buenos artistas. ¿Cómo nace este amor por ella? Bueno, yo creo que la música ya venía en las venas, porque todo mundo me dice que mi familia, mis antepasados, por decirlo así, eran músicos y entonces yo creo que todo eso viene por ese lado y de verdad que siempre no he podido alejarme de la música. Y pues después de que, cuando todo inició, desde que empecé a servicio militar en Colombia, yo era timbalero, conguero en la orquesta. De ahí mismo en servicio militar. Entonces una vez un teniente me dijo, Leo, no, cierra, ojo que no es Leo, cierra, tienes que aprenderte tal canción. Le digo, yo no soy cantante, me dice, es que no es un favor, es una orden. Y desde ese momento, hasta ese momento toqué timbal, porque de ahí para allá seguí como cantante en todas las orquestas que yo entraba. Según yo como percusionista, nunca me dejaron entrar como percusionista, terminé siendo cantante siempre. O sea, entonces fue una coincidencia literalmente del destino que te dijo a ti, el general de que hoy estás con un grupo que cantes esta canción. ¿Qué canción fue? Una canción de Grupo Nietzsche, sí, Duele Más, una canción muy bonita de Grupo Nietzsche. De una de las agrupaciones más importantes y representativas del mundo de la salsa. Algo que también me gustaría mucho que nos compartieras, es que esta parte que mencionas muy bien, el hecho de que seas músico, te hace un oído espectacular, pero que seas cantante. Yo siempre creo que cuando un cantante toca un instrumento o un músico pueda cantar, hace que seas muy completo con tu oído, con tu ritmo, con tu energía, al momento de presentarte a un escenario. ¿Cómo es esta combinación para ti? Bueno, para mí es, yo creo que es fácil cuando ya te nace, te viene de muy dentro. Sí, porque no eres la familia y todo. O sea, yo creo que eso ya es un poco más, me divierto haciéndolo y se le olvida a uno que en su momento que es algo que puede dar nervios, pero no, de verdad que es fácil en el sentido. Porque ya llevas tantos años tocando igual, haciendo música, ya tienes la práctica dentro de ti, pero aparte de eso, pues lo haces con pasión, ya es algo que te gusta desde hace muchísimos años. Exacto. Y cuéntame un poquito, ¿cuáles fueron tus principales influencias dentro del mundo musical? Bueno, es que yo creo que hay mucha gente que yo siempre escuchaba desde que era muy joven, pero una de las principales influencias en su momento fue el maestro Tito Gómez, el cual falleció, pero tuve muchas veces muchos conciertos con él, en el cual me dio muchos consejos y me explicaba muchas cosas. Y de verdad que es muy bonito compartir con gente que en su momento han tenido una carrera profesional muy extensa. Durante estos años de trayectoria tuya has tenido mucha oportunidad de trabajar con muchos grandes en muchos escenarios muy importantes, pero ahora sí, platícame de tu sencillo. Bueno, primero que todo, este CD fue logrado en medio de la pandemia, se llama de cualquier manera, porque creo que a pesar de todas las cosas que nos pasan en la vida, tenemos que seguir luchando y avanzando independientemente de la situación. Este sencillo se llama Te Quiero Confesar, es una canción que viene en este álbum, la venimos trabajando hace tres meses, es una historia muy propia, muy mía, que la quise compartir con todo el mundo y pues con una letra que yo creo que es para enamorar a las mujeres de una forma muy, muy, como la antigüita, como dice la canción. Entonces sí, vengo con esta canción y de verdad que para mí es algo que me tiene muy contento. Platícanos también, porque ya nos vamos a ir al musical, pero rápidamente dos cosas, tus redes sociales donde te pueden encontrar y los planes a futuro que ya están así como ya muy cerca de vivirse. Bueno, el plan a futuro es, ayer salió una nueva canción mía que se llama El Globo, es un género completamente diferente a la salsa y de verdad que pues estamos trabajando en el video mitad aquí en México y la otra mitad en Miami, vivo en Miami, entonces estamos trabajando en esa canción, súper contento, la canción para mí es un éxito total y después de eso pues ya vienen más conciertos en Miami, tengo exposiciones porque también soy artista plástico y pintor. Oye, qué interesante. ¡Súper completo! Entonces, sí, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, por lo que resta del año, sí. ¿Redes sociales? ¿Redes sociales dónde te podemos encontrar? LeonardoSierra.com, ahí me encuentran LeonardoSierra.com, todo lo que quieran saber de Leonardo Sierra, mi música, mis videos, mi... Desde el arte plástico hasta la música, todo, absolutamente todo. Nos vamos a invitar, te agradecemos el tiempo, el espacio, acudir a aquel escenario y te pedimos que pases del otro lado para poder escuchar su música, cobran a sus redes sociales, consiga su música en plataformas digitales, disfruten del talento aquí en México. Vamos del otro lado del estudio. Me la encontré tan linda y por la mañana Echándole agüita en todas las flores por su ventana Le dediqué todos mis versos y estrujas Con un café nos sentamos a hablar de cosas Y ella siempre preguntaba ¿Quién lo que quería conmigo? Y yo siempre le decía Empecemos como amigos Y empezamos a conocernos Chilaquiles y enchiladas El chile me está matando Y ella es como si nada Le pegamos al tequila, lo agarré como mamila Y después pensé que perdía la vida Hoy me siento con el bullicio de tu silencio ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujer? De los ojos bonitos Quiero volverla a ver ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¿Y dónde está? ¡Vamos! 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 Sabía yo que te iba a encontrar En el desierto o en la orilla del mar Te invito a caminar a mi lado Nos subimos un globo y nos bajamos casados ¿Qué me están pasando? Creo que me enamoré De una china bonita Quiero volverla a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Oye mi vida! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Qué me está pasando? Creo que me enamoré De una china bonita Quiero volverla a ver ¿Qué me está pasando? Mucho trago tomé Creo que fue solo un sueño ¡O me lo imaginé! ¡Oye mi vida! ¡Lalalalalalalalalalalalala! ¡Lalalalalalala! ¡Gracias!